¡Activus! Hostia, cuantas palmadas, parece que son gratis Editor, comienza el despegue, el despegue de una nave titulada Las aventuras de Tabeth Como se nota que yo leía Tintín cuando era chaval Es que a mi me flipan estos títulos, aventuras de Tabeth Las aventuras de Papi Sorro, las aventuras fitness Empezaba yo una sección, solo un capítulo, creo que ya se va a abandonar Me encanta siempre, y las misas le he puesto muchas veces Rollo así, como si fuera algo de leyenda Como si fuera algo así, misterio O sea, que yo he leído muchas cosas de esas de pequeño Entonces, yo leía Pesadillas Yo no sé si habéis leído Pesadillas Había unos libros, cuando yo era chaval Editor, búscate Pesadillas Libros y pon una foto, por favor Yo leía Pesadillas y me encantaba Luego sacaron la serie en televisión y dije Esto está muy torcido, esto es una puta mierda La serie en televisión era como super mega atenuado Pero los libros, yo que era un chavalín de 12 años A mí me daba un poco de miedo Dicho esto, me callo un poco Vamos a comentar los últimos movimientos de Tabeth Porque, claro, lo que ha ocurrido es que a mí me ha pillado en Toledo Cuando este señor se estaba cumpliendo sueños Entonces, claro, es como que han quedado muchos vídeos por ver Y, claro, Víctor Valdivia es un youtuber streamer Que se está poniendo las botas, reaccionando a las competiciones de Tabeth Claro que, bueno, genera más interés porque está más fuerte que yo, obviamente Entonces, como que queda mejor que comente culturismo Yo quedo muy raro comentando culturismo Pero bueno, como el señor cualquiera de la calle Vamos a comentar un poquito lo que ha ocurrido Entonces, a lo que venía diciendo es que Qué rápido estoy hablando, ¿no? Que Víctor Valdivia no va a comer solo Que siempre está reaccionando a las competiciones de Tabeth Y he dicho, cojones, yo también Me cago en la puta Que poner Tabeth en el título da visitas Dicho esto ¿Me ha subido la cafeína o qué pasa? Es que no he visto nada, eh Mira, mira Fiscalía Fiscalía de las visualizaciones Mira Solo he visto este cachito ¿Y sabéis por qué? Porque he sacado un clip Para la misa Porque la fiscalía de los diuréticos La fiscalía de la WADA Me dijo que en este vídeo Hablaba de los diuréticos Entonces dije A ver qué pasa ¿Ese hombre reacciona a todas las competiciones que hay? Ya, ya lo sé, Álvaro Ya lo sé, ya lo sé Pero también reacciona a las de Tabeth, obviamente Entonces por eso he dicho No, también literal las cosas que digo Calmaos Que no era rollo crítica, coño Venga Vamos a ver cuánta fiscalía Vamos a ver Su segunda competición Como profesional No tengo ni idea Si queréis podéis hacer spoilers, ¿vale? No tengo ni idea 24 de octubre ¿A qué día estamos hoy? 27, vale No sé en qué día vivo Bueno, ya sabéis cómo es el formato de Tabeth Es rollo documental, ¿vale? Es rollo... Netflix Vale, vamos a ver aquí Podéis hacer spoilers, ¿eh? Cómo ha quedado Yo también estoy haciendo eso, ¿eh? El vacío abdominal ese, ¿eh? Salvando las diferencias Yo estoy haciendo eso, ¿eh? Todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que yo no me pongo en esa postura Yo lo hago en el suelo tumbado Jugando con las respiraciones Estoy muy concienciado con el transverso, ¿eh? Voy a tope, ¿eh? Padre Zorro, ¿cuándo entrevista Valdivia? Eh... Pues algún día caerá, ¿eh? Debería proponérselo Quedó cuarto Vale, vale, vale Hombre, hay que entender una cosa Está dentro de los profesionales Esto es otra liga Aquí ya las cosas se complican bastante Así que, pero supongo que cuarto es bien Hostia, este, ¿no? ¿Este ha estudiado mucho para el examen o qué? Hostia puta, este Lo que pasa es que Tabet Tiene algo innato Que es la puta estética Bueno, la puta estética Las líneas que tiene Es que tiene unas líneas preciosas O sea, es que es estético Es estético él en sí mismo Y eso es algo que... O sea, es algo de base Que le va a dar muchas alegrías Pero no sale El clasificatorio final Sí, mira Lo que dice Melania es cierto Posa muy bien Es muy elegante posando Sí, lo de la pierna A ver, pero Mr. Itty Lo de la pierna Yo creo que es algo que ya Lo sabrá él Y le estará poniendo remedio Al final Pues llevará su tiempo Pero supongo que Que conseguirá Compensarlas un poco ¿No? Volvemos a nuestra mansión A nuestro palacio Pero señores Hemos tenido un pequeño problemita Con el tema del wifi No funcionaba en el evento Y lo más importante Aunque suene raro Es pasarle las fotos Y los vídeos a Romano Para que vea mi condición Y saber Que tengo que comer Por eso Bueno, hemos venido Vamos Como un rayo a casa Hemos pasado todo Y bueno, pues ya tengo El siguiente trabajo Y señores Como podéis observar Estoy hecho una puta mierda O sea Pensaba que iba a decir Lo del sueño, tío Los campeonatos Yo creo que los amateurs Que hice Tampoco he hecho muchos, ¿vale? He hecho solo tres amateurs Tío, pero no eran así O sea Los... No sé si es por el Por el formato que es Por la rapidez Por el estar posando continuamente Pero señores Es una auténtica locura Ah, bueno, bueno Que sigue por aquí Espérate que luego tenemos problemas Con el copyright, ¿eh, señores? Mira, 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 mira Va bien de espalda, ¿eh? Ha caído algún jalón que otro, ¿eh? Ha caído alguna dominada que otra, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? Poner esto sin música Pero es que luego Un cristo con el copyright Va, es que el torso que tiene Como consiga compensar un poco El tren inferior Y equilibrarlo Es que va a tener un cuerpo Prácticamente perfecto Lo que pasa Que el tema del gemelo Es un músculo tan puñetero Que yo creo que Nunca va a tener un buen gemelo O sea, realmente lo pienso, ¿eh? Porque si me dijeras Es que lo ha pasado A más competidores de élite O sea, mira Realmente Va a sacar unas buenas cachabas seguro Porque el cuadriceps, el isquio Tiene mucho margen Pero el gemelo Yo dudo mucho Que llegue a tener Un gemelo Es claro, sin tol Es que hay algunos que recurren a eso Es que el gemelo, tío Te das cuenta De lo puto que es ese músculo En el momento De que Son profesionales Se desviven por lo que hacen Utilizan farmacología Y aún así El que tiene gemelo rebelde No le muta Y vuelvo a repetir Y vuelvo a repetir Completa dedicación Profesionales Bestiales de entrenamiento Preparaciones cojonudas Farmacología Y aún así el gemelo no responde Entonces dices Hostia, es que los gemelos Son músculos hechos Para tocar los huevos Es que Pero es el más cabrón Si Juan Pero a lo que voy Es que todo es genética Pero en concreto Ese músculo Es como que va aparte Es como que Es increíble Lo rebelde Que puede llegar a salir Claro, eso es Pero no Pero por ejemplo Lo que es la cachava en sí Lo que es la El muslote Yo estoy seguro Que tal vez Lo va a mutar Porque La determinación que tiene Dedicación que tiene Lo va a mutar Pero lo del gemelo Como no meta sin tol Bueno, pero mira Lo que dice Damián Madelman también comentó Que era su Su punto débil Y a lo mejor Sigue siéndolo Pero francamente Damián Yo he visto a Madelman En persona Y le vi el gemelo Y hostia Es un punto débil Con mucho O sea Con mucho respeto Porque Telita el gemelo Que tenía Vale Esta pose Me gusta muchísimo Lo que pasa Que el cámara este Ha decidido Jodernos el vídeo Vale A ver Vale Bueno Vamos a ir directos Al final ¿Vale? Vamos a ir Igual por aquí ¿No? Un poquito antes Vale Vale Este ha quedado quinto Por lo que parece Cuerpazo también Muy bien Sí Madelman fue muy Muy humilde A mí A mí la verdad Es que me cayó Bastante bien Vale Vamos a quedarnos Para ver Quién ha quedado Por delante de él Hostia Que medallón ¿No? Súper guapo Súper guapa Se le ve contento A Jorge Parece que es una decisión Que la ve Equilibrada Porque ya sabéis Cómo funcionan Estas cosas Que luego hay alguno Que pone cara De man robado Jorge parece estar De acuerdo Con el resultado Vale Este se supone Que ha quedado Tercero ¿No? Eso que ha comentado Antes Tabet De que en este tipo De competiciones Acaba destrozado Yo creo que El hecho de la presión De estar tanto tiempo En el escenario Ya no solo Cuando te toca posar Sino cuando se supone Que están posando Otros Pero tú estás Como en un segundo plano Si te das cuenta Están casi todo el rato Posando y haciendo fuerza O sea Realmente Más luego Los nervios La tensión Tú si lo piensas Eso tiene que cansar Un montón Una competición de estas Porque es Toda la tensión Los nervios Y el hecho de estar Constantemente apretando Porque ahora tú ves a Jorge Ya no está compitiendo Pero realmente Él tendrá la presión De decir Hostia Tampoco voy a salir Relajado 100% Porque Porque no Porque estoy en el punto De mira Entonces seguramente Esté apretando Por momentos Vamos a fijarnos Vale Sí Bueno Justo digo esto Y parece que visiblemente No está apretando Pero Vamos a fijarnos Un poco Me dejará en feo Mira He apretado He apretado Pero se entiende Lo que digo Seguramente Tengan esa presión De estar como A lo menos siempre Visibles ¿No? De buena forma Y eso genere Bastante Bastante Cansancio ¿No? ¿Cuánto debe medir Madelman? Ojo pues No me fijé Pero yo diría Que es como yo Parecido Vale Que me he perdido Entiendo que ha ganado Este Este segundo Este tercero Este cuarto Y este quinto ¿No? ¿Estamos de acuerdo Fiscalía? Pues A este le veo Impresionante Yo no soy nadie Para opinar Pero yo este He visto casi ganador ¿O qué? Bueno Aunque este También está Que te cagas ¿No veis mejor A este Al segundo? No Pero es que La estética Que tiene El cabrón Además Que es que Tiene hasta buena Facha Tiene buena cara Vamos a ver Su cheat meal Post competición Comiendo las cadenas De comida rápida De USA Sale mal Más que la competición Me gusta ver Cuando comen A mí me gusta ver A la gente comer Porque comer Transmite mucha felicidad ¿No? Es como ¿De dónde se ha metido? Tuvo aquí Con cadenas y todo Pero ¿Por qué está nevado allí? ¿Qué está pasando? Mira, mira, mira Hostia Que hambre me va a dar Vale, jabalís Primera paradita Del día Si hablamos de comida rápida Y más si hablamos De comida rápida Pues en la zona De California Nevada Y todo eso Hablamos de In and out Está en Nevada Que está en Nevada Yo diría Bueno, creo Que es Hostia con el hambre Que tengo, tío Más famosa del mundo La que más hype tiene La No sé No es como Como McDonald's Burger King Que es tan global Pero yo diría Que es sin duda Una de las más famosas Por no decir La que más Señores No me quiero pasar mucho Me pediría 12 hamburguesas Pero va a ser un día Muy, muy largo Así que le he pedido Una cheeseburger Animal style Y una french fries Animal style Que es la salsa Os está Os está apeteciendo Una buena hamburguesa Y lo sabéis, eh Comiendo caseína Pues típica Famosa de In and out Y por aquí Te pido una doble, doble ¿No? La doble, doble Topino luego te comentó Que por cierto Es su primera vez Probando In and out Hostia, que hambre La salsa es la clave Es que somos unos putos masocas Porque realmente Los vídeos Donde salen youtubers comiendo Triunfan mucho en Youtube Y si lo piensas Es de ser masocas O sea Ponerte a ver vídeos De gente comer Cuando tú no estás comiendo Es como Pues como ver No por y no participar ¿No? Es que ser masoca 100% Lo que es las patas Y demás Y además es que te habla Con la boca así Que te da todo el hambre Las patas del Del McDonald's Me gustan más Pero es que la salsa A ver ¿Qué se ha pedido ahora? Cuatro horas y media Sin comer Es mejor hacer dieta Obviamente Es mejor tener pautada tu dieta Pero un chism Se está poniendo las cartolas ¿No? Menudo gorda Te va a compartir ¿Con quién? Yo no conozco al Kevin este Pero tiene cara de ser Muy buena gente ¿Verdad? A mí me transmite Muy buenas vibras El Kevin este No sé por qué Parece super bueno Kevin si me estás viendo Pórtate bien Que pareces bueno Vale bueno Pues básicamente Es un vídeo De George Tabet comiendo Y a ver Que comenta aquí A ver si nos enteramos Ojo el pullover Iron Master No le gusta esto Iron Master Acaba de sal Me hace sentir mal Putos Iron Master Acaba de salir del chat Con este pullover Creo que a Iron Master No le gusta el pullover Es como que no le veía Nada interesante ¿No? Como que mucho riesgo Y poco beneficio Mucho que perder Poco que ganar Creo que sí Iron Master Si me estoy confundiendo Lo siento Pero me suena Que no le gusta el pullover Yo sé que hago pullover Pero lo hago en polea Lo hago en polea Además lo hago con las cuerdas estas De las míticas cuerdas De todo me recuerda a ella Pues lo hago con eso Y muy buenas sensaciones Si yo con el pullover Lo que consigo es que Consigo que me estire mucho Consigo que me dé como Como flexibilidad No flexibilidad Sino como que me dé Una correcta movilidad después Mejor tienes un dorsal acortado Y el pullover Te lo estira Que da gusto Y luego Te encuentras mucho mejor Vale, sale George Zavet Entrenando No he dado tiempo A David Más comida, tío Por cierto, mirad Que tenemos aquí La entrevista de Papi y Sorro Rompiendo aquí la vana Lleva casi 50k en 3 días Esta entrevista va bien Está aquí bien posicionada A ver si hay más vídeos Míos posicionados Mira Que tenemos aquí 61 vídeos Hostia, son muchas Para la misa Me estoy recuperando Venía de un bache En cuanto a visitas Pero ya me estoy recuperando Estos son muchas visitas Y este va Este va para 100.000 Este va muy bien Estaba en un bache Papazorro Hagazolo, hombre Por favor Dale caña Vale Entrenando Comiendo Vale 7 horas hasta Nueva York Una escala de 3 horas En Nueva York Y haremos Ya que joder Ya A las 9 Hay que estar más o menos Sobre las 6 y media En lo que es el aeropuerto Tenemos que ir en Uber Hasta el aeropuerto Y demás Hacer las maletas Hacernos todas las comidas O sea, hay que hacer bastantes cositas Y seguramente No lo grabaremos Ya que joder Llevamos un tute muy grande Con el tema de los vídeos Llevamos un tute muy muy grande Con el tema de Ir de uno al otro Pues de locos Grabándolo todo Todos los detalles Sin que se escape nada Así que yo creo que el viaje de vuelta Zorretes Simplemente pues coge el avión Son 7 horas hasta Nueva York Una escala de 3 horas en Nueva York Y otras 7 hasta Madrid Zorretes Me habéis engañado Si que se vuelve pa' casa Lo que pasa que tiene que ir a New York New York Yo voy a Madrid a Valencia En AVE Dos horitas Así que tampoco Hostia, que paliza de vuelta Mucho Y nada, señores Como veis Pues las palabras No me están saliendo tan fluidas Como 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 intento hacerlo de normal Pero Tío Lo que hemos vivido Estos dos meses Han sido Sueño Ha sido una puta locura Ha sido una puta locura Quiero Verlo Iba a decir un sueño Pero él sabe que se está haciendo meme ya Entonces Está cohibido completamente Un poquito Cuando pasa una semana Quiero verlo un poquito con perspectiva Quiero verlo un poquito pues Ya mirándolo todo al pasado No, la verdad Fuera de coñas La verdad es que La experiencia que ha vivido Tiene que ser eso en la hostia Porque ya no solo a nivel Profesional O a nivel De competición Sino que es que Todo lo que implica Todo lo que rodea El hecho de ir a Pues eso A otros países A otros continentes Debutar como profesional Más allá de que te vaya mejor o peor O sea Son experiencias que eso no te lo quita nadie O sea Eso tiene que ser una Una auténtica barbaridad Si yo Cuando me pego Estos viajes Que me pego por Madrid Para hacer entrevistas Y hago una mini quedada Con los dos retes Para mí es como emocionante Porque son cosas diferentes Imagínate todo lo que está haciendo este señor De cumplir sueños Por ahí ¿No? Vosotros sabéis Que es un cumplidor De sueños Yorritos Youtuberos Vamos cerrando Hemos hecho aquí un pequeño repaso De los últimos acontecimientos En la vida de George Tabet Que es una máquina De cumplir sueños 24-7 Y bueno Desde aquí Le pedimos que comparta un poco Que también queremos cumplir sueños Chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Quieran a Papi Zorro Porque nadie le quiere Y entonces es importante Que alguien le quiera Nunca dejen de hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Bendiciones Chao 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 Chao